1, 2, 3, 4 Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas Sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas Sobre la música Baila, 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 baila On est de retour, c'est parti, Lilou, Willy dans la danse 100% connecté au DJ pour vous mettre l'ambiance C'est comme ça que ça se passe, la gym irie des effets Tu ne peux plus tenir en place, c'est la base de mi Baila, baila, baila Baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas Sobre la música Baila, 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 baila Si t'es fâché, ce soir nous on s'en balance On t'expliquera la technique, c'est toi qui mène la danse Vas-y mets-toi à l'heure, est-ce que tu peux être sexy ? Et moi je fais balèze, pas de temps pour les chichis Dis-moi si tu te bailas Baila, baila 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 conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas Sobre la música Baila, baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas Sobre la música Baila, baila, baila 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 Sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas Sobre la música Baila, baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas Sobre la música Baila, baila, baila 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 Su